En otra nota, el ministro de Turismo dijo este martes que las intensas lluvias que inundaron diversos sectores y comunidades de la provincia de Puerto Plata no han detenido la llegada de turistas a ese polo. Y como nos cuenta Ariela Valdés, Francisco Javier García explica por qué esa provincia saldría fortalecida luego de los desastres dejados por los aguaceros. Para Francisco Javier García, a pesar de las lluvias registradas en las últimas semanas en Puerto Plata, no todo ha sido negativo, ya que considera que los daños ocasionados por los aguaceros obligan a las autoridades a reconstruir infraestructuras que desde hace años debieron ser intervenidas. Ahora lo que hay que sacar de provecho a esta situación, porque toda esta área que ha colapsado, ha colapsado muchas veces porque era necesario hacer la inversión. Durante un acto en el que el electo miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de origen dominicano, Adriano Espaillat, le entregó un reconocimiento, Francisco Javier García dijo además que el turismo de la República Dominicana está en su mejor momento. La República Dominicana es el país que más divisa genera por concepto de la industria turística, pero también somos el país de todos ellos que mayor cantidad de inversiones está recibiendo para el área turística. Asimismo, señaló que en el año 2015, el turismo dominicano recibió el 49% de la inversión extranjera directa, superando otros sectores base de la economía dominicana. Había años que era la telecomunicación, había años que era el sector de la minería y había años que era el sector de la zona frágica. Y entre ellos tres había una discusión. Pues en el año 2015, la inversión extranjera directa en el sector turístico superó esos tres sectores junto en la economía dominicana. Francisco Javier García dijo que la calidez, simpatía y buen trato de los dominicanos es el principal atractivo para los miles de turistas que cada año visitan el país. Adiela Valdés, Telefuturo.